Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de la interfase celular. Seguramente alguna vez has escuchado hablar del ciclo de la vida, donde naces, creces, te reproduces y mueres. Y esa última, espero pase dentro de mucho tiempo, te deseo una larga vida. Bueno, pues el ciclo celular puede pensarse como el ciclo vital de una célula. Es decir, es la serie de etapas de crecimiento y desarrollo que experimenta una célula desde su nacimiento hasta su reproducción. Así es que adentrémonos a la interfase celular. Y todo comienza cuando nace o se reproduce una célula. Ya chiquita, unta bebé. Unta bebé, unta bebé. Sí, así es, nos vamos a centrar en este pequeño bebé. La interfase celular es una etapa donde la célula típica pasa la mayor parte de su vida. Y es aquí donde se va a preparar para entrar a la mitosis o a la meiosis. Así es que vamos a ver estas fases. La primera fase se llama G1, llamada también fase del primer intervalo. En esta fase la célula crece físicamente hasta el doble de su tamaño. Ya que logra producir una gran cantidad de síntesis de proteínas. En esta etapa aumenta el tamaño de los organelos y también el volumen del citoplasma. Ahora, si ves en un esquema, te darás cuenta que va a aparecer una G0. Y es que la célula en ocasiones no se prepara para dividirse. Esto es porque durante el desarrollo las células pueden partirse intencionalmente en pedacitos, más y más pequeños durante rondas sucesivas de división celular. Por lo que en resumen la etapa de G1 es la etapa del crecimiento. Después sigue la fase S. Y en esta fase la célula sintetiza una copia completa de ADN. También duplica una estructura de organización de microtúbulos llamados centrosomas. Y esos centrosomas son muy importantes porque le van a ayudar a separar el ADN durante la fase de la mitosis o de la meiosis. Y por último tenemos la fase G2, también llamada de segundo intervalo. Y en esta etapa la célula termina de crecer, además de que comienza a reorganizar su contenido, todo para prepararse para la mitosis o la meiosis. Así es que en resumen son tres fases G1, S y G2 y en conjunto se les conoce como interfaces. Interfase viene del prefijo entre, porque es entre la mitosis o la meiosis. Como te darás cuenta es un tema muy sencillo, pero a la vez muy importante si vas a estudiar mitosis o meiosis. Espero te haya servido este pequeño video. No olvides suscribirte y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque aquí cree, todo le es posible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!